Después, fue cuando ya me declaré como cinco veces, porque las primeras cuatro me dijo que no. Y en la quinta, en una misa, estando su mamá a un lado, y saliendo de misa, le dije, ahora sí, aquí dime. Aquí, enfrente de Dios, dime si sí o no. Luna de miel, ¿qué pasó? ¿Cuándo? ¿Por qué? Es un gran tema, la luna de miel. Lo que pasa es que, bueno, de entrada, cuando nos casamos, yo estaba haciendo así en el barrio, como en el cielo. ¿Se va en el próximo mes? Así es, ya. ¿A dónde? Ya nos vamos a Europa. ¡Oh, Dios mío! Me gustaría, me puedo atrever a pedirle una canción que le compusiste a tu mujer. Cuéntame esa historia y platicá. Ah, bueno, ok, pensaba, ok, va. A ver, a ver. Esta canción se la compuse en alguna ocasión y llegué y se la canté hacia... ...y provocar el cauce de tu manantial.